Música Avanzamos no nos van a detener Defendemos a los niños por nacer Todos unidos caminamos en amor La familia es un regalo de Dios Marchamos por la vida A las dos vidas hay que salvar Marchamos por la vida Marchamos por la vida A las dos vidas hay que salvar Marchamos por la vida Marchamos por la vida Marchamos por la vida A las dos vidas hay que salvar Marchamos por la vida 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 Marchamos por la vida